Y fue, en realidad, el que termina comunicando y fundiendo a las bandas fue Uros, Ariel. ¿Ariel? No, no era Ariel. Gabriel Uros. Gabriel Uros. Porque él era el baterista de Los Cielos y el nuestro. Entonces en un momento creo que yo le digo, che, ¿por qué no le decían a los pibes que vengan? En la casa de mi viejo había un galpón grande y ensayábamos ahí. Ellos ensayaban en la casa de Cristian, en la terraza, que de ahí era el nombre. Entonces ellos vienen y ellos necesitaban un cantante. Nosotros se estaba empezando a desarmar un poco la banda que teníamos con los Never. Entonces yo paso a cantar con Los Cielos y dentro de esa fusión viene Sergio Martín, el Pipi. Pero comienza siempre como un juego, eso es lo más lindo de todo. ¿Te veías como cantante o viste la posibilidad de éxito? A mí me gustaba, canté siempre, qué sé yo, siempre canté. Y ahí fue como la primera posibilidad real porque en el otro grupo, en Never. Lease, Mariano era el cantante, cantaba muy bien, tocaba la viola y cantaba muy bien. Y entonces no tenía espacio ahí. Y cuando se empieza a desarmar la banda y Cielos le estaba faltando un cantante, que había estado León, después cantaban ellos, Cristianiano, que siempre fueron muy malos cantando. Tengo la posibilidad y entro a cantar. Y así arranco un poco, de esa manera. ¿Dudando o no? No, no, yo totalmente seguro que quería cantar. O sea, ahora a esta altura me parece raro esa fuerza de voluntad que tenía para generar, viste, esa cosa de ir y de juntarme y de cantar. No es un hecho menor el tema del cantante de una banda de rock, el frontman, el que va adelante, porque de alguna manera es el que lleva los climas, el que mantiene, digamos, la tensión. Puede ser, sí. ¿Eso implica una carga extra o lo veías así de forma natural? No, en aquel momento para nada, no. En aquel momento era el lugar que yo sentía que en el cual me quería desempeñar, que tenía ganas de estar. Yo quería cantar y en un punto el único lugar que encontraba o la única manera era una banda. Digo, cantaba en el baño, cantaba en cualquier lado, sigo haciéndolo igual, ¿no? Cantar para mí es un hecho natural. Pero cuando, en algún momento creo que en la adolescencia empieza a pedir el espíritu, empieza a pedir y uno comienza a escribir y que yo la guitarra en realidad la agarro para empezar a decir cosas, para tocar bien y mucho menos. Nunca lo hice ni lo voy a hacer, me parece, tocar bien la viola. Pero servía la guitarra, servía para componer, para acompañar ideas que uno comenzaba a tener en aquel momento. Pero nunca, recién ahora, puedo decir, sí, tiene un peso extra el ser cantante, una presión, pero igual... Ahora como que ya tenés la experiencia, te llevó a tener como más controlada la escena, ¿no? Me llevó a ser un poco más consciente también de la situación y de las energías que uno maneja. Digo, yo como cantante y supongo mis compañeros en su área también, pero bueno, el hecho del cantor, me parece a mí que tiene esa presión extra que es la de las miradas. Sí, el foco te ha puesto ahí. El foco, ¿viste? Entonces, si en algún momento te puede hacer un poquito de ruido, no ruido, pero te puede generar algo o no. A mí, por suerte, no me generó nunca nada fuerte, ni miedo, ni ataque de pánico, ni ese tipo de cosas que solemos tener en estos momentos.